buenos días cómo están cómo están mi gente bonita familia del youtube bueno hoy nuevamente estamos aquí en cocinando y recordando con francis les pido que se suscriban este y compartan mis vídeos también denle like si les gusta y activen la campanita bueno esta hoy les estoy dando una idea para cocinar miren tenemos aquí este pechuga empanizada aquí ya tengo los chiles para hacer una salsita están aquí los jitomates ya me tomé mi juguito me lo estoy tomando más bien miren y aquí tengo este el espagueti bien rica estas las pechugas que estoy friendo miren bueno es una idea para que ustedes cocinen a su familia luego si pueden hacer un guacamole un guacamole y así bien rico verdad pues me da gusto saludarnos espero que estén bien que que hayan pasado un fin de semana excelente también hoy es lunes comenzamos la semana la el corre corre de la escuela pero que creen que ya es la última semana ya vamos a estar de vacaciones ya los niños van a estar en la casa y nombre igual para uno de ambas de casa uno está ahí aunque ya no te levantas tan temprano verdad pero ahí estamos déjenme creo que aquí no me peiné bien me peiné y me puse a grabar bueno entonces ahí les dejo esa idea de cocinar para cocinar este día ya pronto va saben que siento muy morenita la pechuga no sé por qué será que como que estuvo muy mojada la 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 pechuga la carne será que será eso bueno así así andamos aquí mi corre corre de la cocina son las 10.39 este lo que pasa que estoy casinando también porque mi hija la más grande este le va a llevar un bocadito a alguien entonces me dijo que pasaba a las 11 y si viene por lo menos ya va a estar la la pechuga y rápido hago la salsa pero creo que chile no no come esa persona pero este si come como quiera ahorita rápido con la salsa entonces ya tenemos aquí eso ya estamos ahí este en esta semana les voy a subir la la este las rajas con crema y también voy a hacer un panqué que hice la otra vez que era de nuez pero ahora le vamos a poner durazno y está delicioso es una receta que mi hermana me la aprendí de mi hermana la nena también los invito a que se suscriban a su canal es Marcela Jiménez Bernabé la nena vlogs espero que les guste también ella está subiendo contenido ahorita este muy poquito pero pero si está va a estar bien poco a poco ella va a ir este agarrando experiencia y así estamos todos cuando bueno a mí me falta experiencia y todo todavía necesito aprender en la computadora actualizar mi teléfono me me falta comprarme una cámara porque no pienso dejar de de grabar videos lo voy a hacer lo voy a seguir haciendo no para hacerme famosa ni para ganar dinero lo voy a hacer porque me gusta y porque y porque claro este uno hay que hacer lo que le guste ¿verdad? entonces por eso lo lo voy a hacer no le hago daño a nadie el contenido es sano no es un contenido vulgar ni grosero ni para faltarles el respeto a la a la comunidad al contrario es un es este canal es para que pues para seguir adelante para para que no no más las personas que salen a la televisión tienen una historia tienen un este tienen algo que enseñar también nosotros las personas que somos ahora así como dice Vicente Serrano las personas de a pie también tenemos este este pues así de expresarnos y de hacer lo que nos agrada ¿verdad? no todos les gusta hacer esto también no todos este pues sabemos hacer algo ¿verdad? o sea que por ejemplo que digamos voy a subir video o algo pues no todos pero los que si tenemos ese deseo y esas ganas vamos a hacerlo no le hacemos daño a nadie buscamos el público la aprobación esperando que que alguien ayude ¿verdad? entonces bueno pues así estamos mi querida gente bonita y bueno los dejo porque no tengo mucho espacio en el teléfono y ya les mostré lo que voy a lo que estamos cocinando hoy este ayudemos a a no hacer tanta maldad a no tiremos basura tratemos de si nos tomamos una soda o comemos algo que tiene papel si nos lo terminamos por ejemplo la mitad la mitad del camino no lo tiremos ahí sino que esperemos a un lugar donde haya donde tirarlo ayudemos a nuestro a nuestro a nuestro lugar a que se vea limpio bueno 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 los dejo mi querida gente ahora si el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse ¿verdad? bueno pero yo no me quisiera ir pero si los tengo que dejar bueno los quiero mucho cuídense ya saben aquí estamos aquí estamos para servirle y y disfruten su semana que que sea todo bonito y lo que venga malo este acuérdense que mañana vendrá mejor y si no llega pues el siguiente bueno los dejo bye bye